El milagro es un hecho producido por una intervención muy muy especial de dios que escapa ciertamente al orden también de las causas naturales establecidas por dios mismo verdad y destinado sobre todo el milagro para un bien espiritual tenemos que entender en este sentido que el milagro es un signo de dios pero que quiere manifestar a los hombres su acción salvadora y su acción poderosa ahora los motivos por los que dios otorga el poder de hacer milagros al hombre son dos principalmente esto tenemos que saberlo ahora del primero es para confirmar la verdad de lo que se está enseñando en el evangelio pues las cosas que exceden verdaderamente a la capacidad humana no pueden ser probadas simplemente por la razón humana y necesitan serios argumentos para demostrar ese poder divino ese es el primer argumento enseñar entonces que la presencia de dios está en medio de nosotros un segundo motivo para entender lo que son los milagros el porque existen los milagros de parte de dios para con el hombre es para mostrar la especial elección también que dios hace del hombre así viendo que el hombre es el que necesita su acción dios actúa en él y entonces el hombre cree de que dios verdaderamente está presente y que dios le está regalando lo que él está necesitando nos preguntamos si los milagros son signos o son señales de por sí no son hechos solamente portentosos verdad de un ser superior en el sentido de que podemos pensar que es una cuestión mágica un ser superior que hace una magia los milagros verdaderamente son manifestaciones de una realidad salvadora sobrenatural natural de parte de dios entonces son señales de que ha llegado el reino de dios y de que dios está con aquella persona que lo hace o dios mismo que está actuando en la persona que necesita de ese milagro entonces es una señal de que dios está en medio de nosotros son también señales de la transformación interior del hombre que obra a través de su espíritu es de esa conversión y de ese cambio también de mente eso significa el milagro verdaderamente entonces está llamando a un verdadero cambio en la persona y en el hombre a la vez recordemos que son señales también del amor misericordioso de dios por cada uno de nosotros si dios realiza milagros en la vida del hombre no como una cuestión mágica y dándonos a entender como una señal de su presencia quiere decir de que dios nos ama inmensamente es la misericordia de dios por otra parte podemos pensar también los milagros por ejemplo del antiguo testamento todos estos milagros que vemos en los libros del antiguo testamento revelan la providencia de un dios sobre el pueblo elegido cuántas veces hemos hablado del pueblo elegido justamente dios que llama a su pueblo porque lo ama y le muestra misericordia por lo tanto los milagros en este sentido en el antiguo testamento son una prueba convincente de la comisión verdad de moisés que actúa justamente dentro del pueblo pero con el poder de dios manifestar de esta manera la presencia de llave que es el soberano y así entonces se representa verdad y se habla del dedo de dios o se habla también de la mano de dios nosotros eso lo encontramos principalmente en los libros del deuteronomio en los libros de los números en los libros del éxodo muy interesante el dedo de dios la mano de dios que actúa hechos portentosos pero a través también de su enviado moisés en este sentido ya nos hace pensar entonces que los milagros de dios actúan por intermediación como dios que se hace presente por medio de la misma naturaleza y si nosotros miramos desde el punto de vista de los hechos de los apóstoles los mismos seguidores de cristo es decir ya nosotros los cristianos los apóstoles dieron su vida y abandonaron todo verdad por ser fieles a la predicación del evangelio sería incomprensible que ellos mintiesen o que se dejaran llevar simplemente por imaginaciones subjetivas o que hubieran sido rechazadas verdad por los demás por los testigos oculares de estos hechos otro dato también de gran valor que nos tiene que ayudar a nosotros a interpretar ya saber que ninguno de los enemigos de jesús hablaba en contra de los milagros es decir no podían negarlo sino que jesús en cuanto que hacía milagros ellos veían no podían negarlo en todo caso ellos mismos se enojaban verdad que decían por ejemplo los sacerdotes y los fariseos que hacemos verdad después de la acción de jesús por ejemplo que curaba en un sábado que hacemos porque este hombre realiza tantas señales verdad si le dejamos que siga con estas señales todos creerán en él eso por ejemplo nos dice san juan verdad y será la causa también para matar después a jesús también los evangelios y el libro de los hechos de los apóstoles nos muestran de que jesús jesús verdaderamente comunicó a sus discípulos el poder de realizar milagros es decir nosotros cristianos estamos llamados entonces a realizar milagros pero tenemos que entender así como estamos diciendo lo que significan verdaderamente los milagros los apóstoles fueron elegidos así como nos dicen los evangelios principalmente san marcos fueron elegidos para ser enviados a predicar con el poder dice el evangelio de san marcos de expulsar demonios o san mateo por ejemplo dice que los doce recorrieron los pueblos anunciando la buena noticia y curando por todas partes esto entonces pone de manifiesto en diversas ocasiones pero quizás también tiene un especial relieve aquella en la que uno trae a a su hijo endemoniado recuerdan y le dice a los discípulos ellos no pueden curarlo a mi hijo los traje y no lo pueden curar y ahí al mismo instante jesús le cura a ese niño y le hace salir al demonio verdad y entonces después los discípulos enseguida se acercan a jesús aparte y le dice cómo es que nosotros no pudimos arrojarle a ese demonio la respuesta de jesús es muy sencilla muy directa y tajante les dijo él por su poca fe qué lindo que es entonces queridos amigos que entendamos lo que significan los milagros todos podemos hacer milagros pero bien entendido el milagro significa que la acción de dios viene a nuestra vida nuestra persona nuestra mente y que nosotros podemos actuar en consecuencia esa buena noticia que él nos trajo y esa es la forma de construir el reino de dios los milagros indican la presencia de dios en medio de nosotros y que nosotros al traer a jesús a nuestra vida y traer a jesús al mundo estamos ya realizando el milagro el milagro de la transformación el milagro del cambio para una sociedad el milagro del cambio para cada uno de nosotros soy el padre víctor luis cabañas síganos en facebook instagram y en youtube nos vemos ahí